Ya digo Aquel de entonces me mira desde la foto Que viene en el CD nuevo que me compré Con esa cara de hijo de puta ¿Y qué se le va a hacer? Si eso es lo que es, no tiene arreglo No le digas que no menciones mi nombre Porque te va a putear La bruja me puso el tipo Cuando la ve sus planes allá en Suecia ¿Y qué se le va a hacer? A un desgraciado como vos Alguna vez también le toca Era abandonista en un cuarteto Bastante viejo en la mayoría Pero seguíamos sus rubies subdesarrolladas a tomar de barracas Lo que chupábamos con la mancera Se perdieron solo con mi topista en algún parque ¿Y qué se le va a hacer? Se es lo que se es Y no tiene arreglo Terminamos odiándonos, despreciándonos Maldiciéndonos a la distancia Yo en París, en el mes de polvo Anclamos ahora con mi papilla O suya Por haber sido un pelotudo confiando a una mujer Así que si lo ves Constante como anda Pero no me digas la verdad Si le va bien Mentirme, decirme que es un desgraciado Que no tiene amigo, sé que ya no toca Que se está perdido Un cuartucho tomando brinquea Y dando cocaína hasta reventar Y si te animás Decile de mí Pero te advierto Te va a putear ¡Gracias!